Esta canción habla de todos aquellos, sean hombres o mujeres, que os vais a salvar y volvéis muy tarde o muy temprano, dependiendo de cómo miramos las horas y le decís a vuestra pareja que vais a cambiar y siempre es mentira y las palmas quedan de puta madre. ¡Hey! ¡Hey! Sabes nena, me lo he pensado mejor Voy a cambiar por ti, por nuestro amor Voy a dejar de beber y fumar Y de salir por ahí sobre el mar Me buscaré un trabajo más normal Dejaré el rock and roll y volveré a madrugar Variadas, chicas malas, con las grandes Yo te juro, cariño, no las volveré a ver Sabes nena, ha sido un tipo malo Despertaste muchas noches y no estaba a tu lado Ya no recuerdo cuántas veces mentí Cuando te dije, cariño, esta canción es para ti ¡Suscríbete al canal! Sabes nena, me lo he pensado mejor Ahí tienes la puerta, esto se acabó No es para mí, me voy a desatar Donde quedamos las partidas de villar Los vasos rotos en el suelo de algún local Y aquella rubia, a la que dejé ganar Necesito entre sus piernas, morder En un ataque de culá, volverlo a hacer Tirar a golpes, permiso de la pared Ya no te nace, ha sido un tipo malo Despertaste muchas noches y no estaba a tu lado Ya no recuerdo cuántas veces mentí Cuando te dije, cariño ¡Suscríbete al canal! Me lo recuerdo cuantas veces mentí cuando te di tu cariño Me voy quedando en los huesos a medida que hago rock and roll Me voy quedando sin aliento porque fumo todo el tiempo Para calmar los hielos y al final Por ti es lo único que siento Muchísimas gracias, estamos muy a gusto